No estoy para brindis, no estoy para brindis. Oh, te bancás a estar sola o te conseguís un novio. Tengo mala suerte. No, no tenés mala suerte, vos sola te lo buscás. Carmen, con Georgie tenemos a alguien para presentarte. ¿Qué? ¿Es un complot esto? No, no, no es un complot, es un tipo muy inteligente. A mí estas cosas nunca me funcionan. ¿Vos hiciste yo alguna vez? Yo prefiero los deportes. Dejate llevar. Solo hasta mi casa. Ay, Carmen. ¿Qué le dijiste? Odio las citas. ¿Qué cita? Estos encuentros forzados, tirados de los pelos, nunca llevan a nada. Son una pérdida de tiempo. Le aclaré los tantos, nada más. ¿Qué te pasa? No sé, siento como... ¿Qué? Como calor. No te pregunto nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Mal. No sé, venía todo bien y de repente le agarro un ataque de alergia que casi se muere. ¿Quién me manda a comprar un auto importado? Se te rompe algo, listo. No conseguís más el repuesto. Te jodés, ¿eh? Te jodés. Yo no entiendo este fetichismo de los hombres con los autos. ¡Soy una boluda! ¡Soy una boluda! Es una chica tan jovencita y entre medio de la gente mayor. No soy joven. Tengo 36. Son para vos. Me gusta cuando la vida me da sorpresas. Son para vos. Son para vos. Son para vos. Son para vos. Gracias.